Hola, bienvenido a Leina Tarú. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este vídeo para el signo de cáncer para los solteros y solteritas, incluyendo averiguar las futuras parejas. Vamos a ver qué es lo que le prepara el signo de cáncer para los solteros y solteras. Aquí sois bienvenido a todos. Seáis signo de cáncer, ascendente cáncer. Si quieres preguntar por una personita de tu interés que tienes ya, que sea el signo de cáncer, ya sabéis, bienvenido seáis todos. Vamos a concentrarnos en los solteros, incluyendo a las futuras parejas para nuestro querido signo de cáncer. A ver si cáncer ya viene aprendiendo un poquito su lección de vida. Mira cáncer, aquí ya tenemos los sentimientos. Mira, ni que fuera hecho para ti cáncer. Impresionante, impresionante. Cáncer, aquí vemos que en verdad, cáncer, estás ya con muchas ganas de renovación, con muchas ganas de encontrar ese amor que tanto deseas, para unirte con una persona, tanto hombre como mujer, que aquí sabéis que los géneros son libres. Aquí no hablo solamente de un género sino por general. Recordad también en este momento que son lecturas generales, que para una lectura personalizada, sabes, comunícate conmigo y con mucho gusto te mandaré informes para apoyarte, ayudarte, solucionar los asuntos de tu vida. Dicho lo dicho, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cáncer, aquí vemos que para ti es una gran necesidad de encontrarte en equilibrio, de unirte de verdad a una persona, de entregar todo ese amorcito que lleva nuestro signo de cáncer sensible, amoroso, cariñoso dentro de ese corazoncito tan lindo que tiene cáncer. Pero también sabemos que cáncer tiene otra parte, otra cara de la medalla, sus impulsos negativos, su no confiar en sí mismo, decepcionarse a uno mismo, no ser perseverante. Cuando cáncer está en una relación o ama es porque de verdad entrega todo de él a cambio de nada y eso es su mayor fracaso, el entregarse completamente a una persona, ¿vale? El amor es muy bonito, es un abanico de sentimientos tan hermosos que es necesario medirlas, amar sin apegos, sin controlar, sin querer atar a la persona a ti, sin obligar a nada ni a nadie que esté contigo, ni actuar como tú deseas. Un amor verdadero, puro y sano no es únicamente encontrar tu alma en el otro, sino darle también esa libertad, saber cuándo hablar y cuándo no, cuándo actuar y cuándo no. Hay que dejarle un espacio a su pareja, a la persona de tu interés. Aquí estamos en el tema cáncer que sí tienes esa necesidad. Tienes ese deseo tan grande, tan profundo en tu interior de querer estar en una relación. Pero aquí también veo cáncer para uno que vosotros, solteros, que ya estáis conociendo a una persona. Uno que otro de vosotros, recordad que es una lectura general, ¿vale? Personalizada, comunícate conmigo porque aquí hay muchos asuntos cáncer que de verdad tú tienes que trabajar y con una lectura personalizada, de verdad te puedo dar mucho más informaciones que sea únicamente y exclusivamente para ti, ¿vale? O sea que retroceder a lo que estábamos. Cáncer, sí veo que uno que otro de vosotros ya habéis conocido a una persona, ya estáis conociendo a una persona. Esa persona está bien equilibrada. Esta persona ya sabe lo que significa ser el rey, la reina de su vida, de haberse liberado de sus conductas, ¿no? De sus problemas, de su recuerdo, de su pasado, bueno, de todo lo que tenía que madurar esa persona. Ya la habéis conocido o ya la estáis conociendo. Y eso a ti también, cáncer, te puede traer mucha fortuna en decir que para ti puede ser un regalo muy grande, aprender de esa persona. ¿Por qué? Porque aquí veo que sí estás conociendo a alguien o cáncer, has conocido a una persona, pero no significa que vayas a tener una relación ya duradera y estable con esa personita. No, aún estamos lejos de hablar de eso. Aquí solo vemos que el corazoncito que tiene cáncer ha empezado a latir, ha empezado a vibrar, ha empezado a sentir ese cosquilleo, ese sentimiento a decir sí, quiero, sí me agrada estar contigo, sí me sacas una sonrisa, me siento cómodo contigo, me siento feliz contigo. Aquí sí hay ya un avance para uno que otro de vosotros, ¿vale? Los que no estáis conociendo todavía a nadie o no, os identificáis con lo que estoy diciendo ahora mismo, es porque tienes que trabajar también esa parte de ti que has vivido en los tiempos atrás, cáncer, entregándote malamente a una persona. Que tienes que aprender a madurar a ese rey o a esa reina, a ser una persona completa, hecha y derecha, controlar tus emociones, reconocer cuándo has de dar amor y cuándo has de retroceder el amor. El amor es que se abre el corazoncito y se cierra a una medida sana y correcta y necesaria cuando sea la hora de actuar. Aquí te tienes que liberar de todas las decepciones, aquí el tarot te está diciendo cáncer, si tú no has conocido aún a nadie, es porque ahora es el tiempo para sanarte, purificarte, reposar, ¿vale? Recuperar esa ilusión en el amor, esa confianza en el amor, esa confianza en ti misma, que te llenes esa cupita de amor a ti mismo primero, que sepas la hermosura que vive dentro de ti, que te conectes con esa fuente divina, suprema, con esa belleza, ese cariño, esa dorsura, esa parte tan simpática, amorosa que tienes cáncer, vuelve a recuperarla. No te quedes estancado en un dolor, en un sentimiento del pasado, no, porque tú has venido fracasando también por haberte entregado tanto a los demás cáncer. Ya eso terminó. El por qué, porque la futura pareja para ti, la que va a llegar, es una pareja que te va a poner el espejo, te va a poner a prueba, te va a poner a enfrentarte a ti mismo con tus impulsos negativos y amorosos. Vas a tener como un conflicto interno, una rivalidad contigo mismo, ¿vale? Aquí veo también decepciones. ¿Por qué? Porque aquí había traiciones. Aquí había un triángulo amoroso para uno que otro de vosotros. Aquí había mucho deseo de sexualidad, de pasión, de entrega, de verdad pasional. Aquí lo que te espera o lo que algunos solteros de vosotros estáis viviendo es un deseo sexual, un impulso sexual. O estáis compartiendo sexualmente con personas, cosa que sí, cuando os protegéis para que no haya ningún embarazo, para que no haya enfermedades, para que tú puedas vivir ese sexo que para ti también cáncer. Sabemos que es una parte muy importante en tu tema amoroso, ¿vale? La cual unos que otros de vosotros solteros y solteras estáis viviendo ahora mismo. Aprovechad y disfrutad a la medida sana y correcta que para vosotros sea importante, ¿vale? Ahí nadie se puede meter. Los que sí esperáis una futura pareja estable en todos los sentidos, sabemos también, cáncer, que para ti es importante que tu futura pareja sea una persona activa sexualmente también, porque para ti el sexo es algo muy importante y muy necesario. Pero también te digo, cáncer, trabájalo. El sexo en una relación es muy lindo cuando es compartido, cuando se siente ese amor. No sexo por hacer sexo así puro, salvaje, no. Sentir el amor del otro. Hacer el amor. Tener una buena acogida, sí, o coger buen a tu pareja. Y eso que sale de mi moca, madre mía. ¿Vale? Pero entregaros con amor. Que sientas esa vibración, que sientas a tu pareja cuando te está cogiendo, cuando te está haciendo el amor, que lo sientas. Que no lo utilices para herramienta, para llegar a un punto bueno, para una eyaculación, ¿no? Para un no. No utilices a personas para llegar a tu placer, no. Formar un equipo junto. Tienes que trabajar el tema del sexo también, cáncer, en el tema de la pareja. Es muy importante que trabajes ese tema para tu futura pareja, para que no haya decepciones, para que no haya ruptura, para que no haya obligaciones. Hay que liberarse de esa obsesión haciendo el amor, ¿eh? En tener sexo, no haciendo el amor, porque tú confundes hacer el amor con sexo salvaje, tentaciones, el dejarse llevar por ese instinto animal bajo que tenemos todas las personas. Ese tema sexo lo tienes que trabajar porque la persona cáncer que viene hacia ti, ¿vale? Tu futura pareja va a ser también una pareja que le guste hacer el amor. El amor. Que le guste, que le cojas a veces un poquito más tema sexual, sí. Pero que es una persona que le gusta más ser equilibrada en el tema del amor. A ver si me explico bien, ¿vale? O sea que lo que te quiero decir es que cáncer, solteros y solteras. Aquí hay que dejar muchas cosas claras. Hay que trabajar muchos asuntos en el tema amoroso. ¿Por qué? Porque aquí la vida te está diciendo cáncer. Tienes que aprender a amar sin apegos. Amar incondicionalmente, sí, pero no esperar nada de nadie, ¿vale? No miras lo que das ni lo que recibes. Dar a una medida sana y correctamente. Cuando haga falta entregarse, te entregas. Cuando es necesario poner una frontera, un muro, un pasito, bajarle dos rayitas como solemos decir mucho, ¿vale? Entonces, bájale dos rayitas. ¿El por qué? Para que no pilles decepciones. Para que no vuelvas a fracasar en los mismos puntos. Para que no te entregues el mil por mil de un principio. ¿Por qué? Porque vas a sufrir cáncer. Vas a volver a tropezarte con la misma piedra porque vas a volver a sufrir. Por una parte, cáncer, eres muy cariñoso, muy dulce, muy empático, que te gusta hablar con la verdad, que quieres hacer las cosas correctas, que quieres que tu pareja sea feliz, armónica. Sí, todo lo bueno. Vamos, cáncer, ya lo entendimos. Pero aquí también tienes esa parte sucia, diabólica, esa sombra, ese impulso, eso... que te hace explotar para cualquier cosa, que tienes esa cosa tan negativa, tan impulsiva, que dices, madre del señor, cáncer, ¿qué contra te ha pasado a ti? A ver si te alarga ya por un momento y respira. Salte a pasear. ¿Entiendes? Lo que te quiero decir, cáncer, es que enfréntate a tu realidad. Enfréntate a esa parte para equilibrar tus impulsos, tus emociones, para evaluar y encontrar tu propio lo, lo que tú quieres, lo que tú esperas en una relación, lo que tú tienes que trabajar. Trabájalo. Perdona todo lo que tengas que perdonar. Haz un viaje interno, lucha contra tus demonios, saca tus demonios, purifícate, no caigas en decepciones, en depresiones, en enfermedades, en recor, en soledad. ¡No! Si tú encuentras una pareja o estás conociendo a una persona que es un polo opuesto, date esa oportunidad en conocer a esa persona, en aprender de esa persona, porque todas las personas en nuestra vida, ¿qué pasa? Vienen por dos sentidos, por dos propósitos. Uno que te deja un aprendizaje que está en tu vida para un cierto tiempo y se despide, pues despídelo con amor y agradece el aprendizaje, cáncer que tú has podido adquirir de esa persona, ¿vale? Y los otros son para que crezcamos juntos, para que vivimos en armonía, en unión, en compromiso, en formar una familia, un hogar. Todo lo que Dios tenga previsto para vosotros en vivir en plenitud y amor, sí llegan esas personas para quedarse, para crecer juntos, para encontrar proyectos y metas juntos, para de verdad encontrar un amor puro y sano y verdadero porque has aprendido la lección. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cáncer, aquí es que tienes que soltar el pasado. Todos los que has venido practicado hasta ahora en el tema del amor, solteros y solteras, que quieres saber de tu futura pareja, te digo, suelta el pasado, las preocupaciones, las dudas, los miedos, las traiciones, si tú has traicionado, perdónate. Si te han traicionado a ti, perdona también. Recapacita, suelta esa decepción, ponte objetivos nuevos, proyectos nuevos, perspectivas nuevas, empieza a madurar ya. Suelta el hilo del pasado, ser el rey, la reina de tu interior, alúmínate, sepárate de lo que sea tóxico para ti, conductas, creencias, comportamientos. Si las personas que habéis separado ahora mismo, las que estáis en punto de divorcio, de lo que sea, despídelo con amor, ser honesto contigo y contigo misma. Si hay hijos por medio, comportaros, aunque os habéis separado, aunque os vais a divorciar, como personas, adultos y ejemplos para vuestros hijos, ¿cómo se puede separar? Pero mantener una familia separada, pero armónica para el bien de vuestros hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que porque vosotros os separáis, no significa que os tenéis que odiar. Si tenéis una obligación y tenéis responsabilidades por vuestros hijos, comportaros como personas adultas, siempre mirando el bien para vuestros hijos. ¿Vale? O sea que porque vuestros hijos van creciendo y vosotros podéis formar parte de su crecimiento, ¿no? Sois personas, unos ejemplos para vuestros hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cáncer, tienes que trabajar muchísimo en tu estado emocional. Aprender mucho, ¿eh? Mucho, de verdad. Suelta el pasado. Empieza ya ese camino, ese sendero nuevo, esa oportunidad nueva. Autocontrolarte. No te autosabotees. Medita las cosas. Piensa antes de hablar. Piensa antes de actuar. ¿Vale? Acepta los cambios. Dirte siempre, yo acepto y abrazo los cambios. No me detengo. No temo a nadie ni a nada. Yo confío en mí y en el plan de vida. Y agradece por cada experiencia que has podido vivir en pareja, en familia, en amistad, en todas las áreas de tu vida. Agradece todo y despide a la misma vez con gratitud y con amor. Aquí sí veo que te se va a brindar una oportunidad de conocer, si no la estás conociendo ya, cáncer, a una persona que es de verdad una persona muy amorosa, muy carismática, una persona que te va a atraer mucho, que tiene para ti un misterio, una persona misteriosa, una persona que tiene una capacidad de demostrar sus sentimientos a boca llena. Aquí sí vas a emprender un camino con una relación totalmente distinta, cáncer, a lo que tú estás viniendo acostumbrado a vivir. Una persona tan carismática, tan sabia, una persona tan receptiva, una persona muy fértil que te va a llenar esa copa de amor siempre y cuando, cáncer, seas capaz de mantener, recibir, entender y cambiar tus conductas y todo lo que te viene dañando cáncer. Cáncer, cuando tú seas ya preparado o preparado o capaz de recibir esta persona con los brazos y con el corazón abierto, esa persona se quedará y de esta relación, tu futura relación, tu futura pareja, la que está encaminada para ti, la que está destinada para ti, porque aquí se está viendo un amor por destino. Que a mí no me gusta hablar por amor por destino, porque vosotros siempre os haráis a eso, porque os pensáis que el amor por destino es vamos, limpio de problemas. No, ni por alma gemela, ni por amor por destino. Tienen también sus problemas, sus dificultades, sus obstáculos que vencer. ¿Por qué? Porque somos personas humanas, somos personas que tenemos que crecer juntos, de encontrarnos juntos, de llegar a acuerdos, de hacer florecer relaciones y el amor que sentimos el uno por el otro. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer como pareja, unirnos. Es importante que de verdad aprendamos cada uno nuestra lección de vida en el tema del amor. Aquí sí, lo que te estoy diciendo, cáncer, es este regalo que te da la vida, todo ese deseo que has venido pidiendo, ¿vale? Te se va a dar, pero tienes que dejar atrás todos esos apegos, todas esas malas conductas, todos esos impulsos negativos que te pinchan la gana, te se dan cuando las cosas no se salen como tú quieras. Olvídate de todo eso negativo que tienes, suéltalo ya, crece ya, porque tú eres una persona muy impulsiva cuando no te se da lo que quieres, cuando en el amor no te se compleja, o sea que cuando tu pareja no te da ese sexo que tú quieres o te se niega el amor, puede ser, vamos, de lo más terrorizante que te se puede imaginar y no es eso. Aquí tienes que aprender que el pasado, pasado es. Si tú no aprendes la lección de la vida, si tú cáncer no aprendes a vivir por la ley de la vida, esa pareja que está para ti, tanto como está para ti, Dios te la quita, porque no te la vienes mereciendo, porque sigues estancando egoístamente en la misma postura, decepcionándote a ti mismo y a todos los demás porque no quieres aprender, porque te niegas a ver la realidad, porque es lo que tus pantalones mandan. A ti te cuesta mucho convencerte de la realidad, te cuesta mucho aceptar opiniones de los demás. Aunque tú sepas que vas por el camino equivocado, lo das. ¿Por qué? Porque te pincha la gana. Y así no funcionan las cosas. En ninguna área de tu vida, cáncer, que yo a ti te quiero mucho porque mi hijo es cáncer. Tengo un hijo que es signo de cáncer y sé muy bien de lo que estoy hablando. Y por eso, para mí, este mensaje es muy importante que sepáis que de verdad hay que florecer. Hay que tomar decisiones a la hora justa y decisiones correctas. No hay que desesperarse. Hay que cogerse las cosas con calma. Las rupturas que habéis venido viviendo de un pasado, olvidaros. Dejadlos ir. No pasa nada. Cógelo como una experiencia nueva. Como aprender tu lección. Olvídate totalmente del pasado para que te puedas liberar. Solteros y solteros, signo de cáncer. Es hora de liberación. Es hora de dar un paso adelante. Es hora de dar la bienvenida a la persona que estás conociendo ya y a tu futura pareja. Pero siempre y cuando tú de verdad, cáncer, ya abras los ojos y digas, sí, mira, tienes ese poder, tienes esa magia. Estás condenado por ti mismo a vivir unos fracasos, a vivir dolor, sufrimiento, decepciones, traiciones. Tú traicionas. Cáncer, tú eres uno de los signos que también traicionas, mientes, tienes muchos secretos y eso tienes que olvidarte porque si tú quieres una pareja estable, dudadera y honesta, tienes que ser sincero con tu pareja, la que te va a venir, ¿vale? Y la que tú quieres que se quede en tu vida. Pero tienes que ser honesto contigo mismo también. Si tú no quieres que te mientan, que te traicionen, que te sean infiel, con trepo, no lo seas tú tampoco. Tienes que poner ya un poquito más de madurez, de empeño, de entendimiento, de todo el conocimiento que has venido adquiriendo hasta ahora. Ponlo en práctica que no eres un crío de cinco años. Que eres una persona hecha y derecha y adulta. O sea, compórtate como cual que eres, ¿vale? Cáncer, ¿qué te quiero decir? Solteros y solteras. ¿Retorno con el ex? No lo veo. Ni lo recomiendo. Recomiendo. Y el tarot te dice, aprende de tu fracaso. Ábrete a la vida, al amor, al entendimiento, al conocimiento. Sacúdete el polvo, equilíbrate. Y la persona que va a venir a tu vida es una persona muy equilibrada que te va a enseñar lo que es amar. Pero si tú no la valoras, si no la respetas, si no sabes el valor que tiene esa persona y no aprendes de esta relación, te se va a quitar otra vez y vas a fracasar siempre y siempre. Solteros y solteras, por favor, signo de cáncer. Aprender. Os espera una relación muy bonita, muy armónica, siempre y cuando aprendas la lección y seas capaz de vivir un amor pleno y feliz. Y si no, la vida te va a quitar y te va a dejar en secas hasta que no hayas aprendido lo que tengas que aprender. No te va a venir ese amor que tanto deseas. Cáncer, te agradezco que te hayas suscrito, tus likes y nos vemos el mes que viene. Gracias. Bye. Bye.